Si Cristo viniera hoy Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me herida hoy A esa nueva hermosa de pie A gozar allá con mi corazón Veniría hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me herida hoy A esa nueva hermosa de pie Una vez más Me herida hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me herida hoy A esa nueva hermosa de pie A esa nueva hermosa de pie A esa nueva hermosa de pie Cristo pronto viene mi hermano Preparemos los pueblos A esa nueva hermosa de pie Y dejará de sufrir Cristo es la única esperanza Y dejará de sufrir A esa nueva hermosa de pie A esa nueva hermosa de pie Si mi Cristo viniera hoy Viería hoy Si mi Cristo viene a hoy Yo con gozo me hería hoy A esa nueva Perú sale Merida hoy Si mi Cristo viene a hoy Oh que lindo Yo con gozo me hería hoy A esa nueva Perú sale Ya muy pronto nos iremos pueblo Prepárate mi hermano Prepárate mi hermano Pronto viene Cristo por su iglesia Aleluya Señor Yo con gozo me hería hoy Oh que yo con gozo me hería hoy Gracias por ver el video